¿Y eso? Es un regalo para ti. No, no, porque... Quiero que lo abras y luego te lo cuento, ¿vale? Cuando nos íbamos a casar, yo le tenía un regalo. A mí Pedro, sinceramente, me decepcionó nuestra boda mucho y decidí no dársela. Hoy sí, se la ha ganado con creces. Una piedra. Pero bueno. A lo que me han regalado una piedra. Estoy flipando en colores. Una piedra. Pero tiene un significado. Déjame explicarte el significado, mi amor. Bueno, si estoy en ello. Es verdad que me lo tuve un poco así en broma, pero es que tiene su cierto gracia. Esta piedra es la piedra de las gracias, ¿vale? Si tú le das las gracias a las cosas que te ocurren durante el día, esas cosas como que agradecen que tú des las gracias. ¿Qué me estás contando? Madre mía, vaya historia. Vamos, una piedra. Bueno, quién sabe, yo nunca he creído en eso, pero igual a partir de ahora la piedra me da suerte. Yo creo que deberías de empezar por coger la piedra y darle las gracias por la buena noche que vamos a pasar hoy. Pues hala, vámonos con la piedra. La valoración de la luna de miel es que yo vine aquí a Mérida con una persona que me parecía súper atractiva, pero que no significaba nada para mí, y me marcho de aquí y te puedo decir que casi enamorada de él. Ha sido espectacular. Y con la piedra, ¿eh? Vale. Para darle las gracias de lo que vamos a tener. Qué malo eres. Yo no soy malo. Yo, con mi piedra, todo.